... De nuevo nos encontramos para hablar del Ayuntamiento de Segurbe y también de esa gestión que está realizando el Grupo Municipal Popular que toma las riendas el pasado 17 de julio, aunque tomaron posesión el 15, el 17, toman esas riendas y desde luego el trabajo ha sido muy efectivo. ¿No es así, Ángeles? Muy buenas ante todo. Hola Esperanza, buenas, nada, bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un trabajo muy duro y bueno, ha sido el resultado, el de estar en el equipo de gobierno ha sido el resultado de estos cuatro años de trabajo intenso en la oposición donde los segurbinos quisieron que estuviésemos estos cuatro años y bueno, los segurbinos mismos han visto que el experimento, como dicen los experimentos, en case con gaseosa. Pues bueno, esta vez los segurbinos han querido que nosotros estemos en el equipo de gobierno, que recuperemos Segurbe porque la verdad el anterior equipo de gobierno, Segurbe participa y PSOE lo dejó Segurbe en un estado absolutamente lamentable. De hecho, este mes que prácticamente que llevamos de legislatura está siendo un mes muy intenso, de mucha actividad, mucho trabajo y muchas horas de falta de sueño porque hay que devolver otra vez a Segurbe a la normalidad. Nosotros, simplemente, nuestra misión en estos primeros meses de trabajo es llevar a Segurbe otra vez, devolver a Segurbe a la normalidad, donde nunca tuvo que salir. Entonces, bueno, están haciendo unas semanas frenéticas, pero bueno, muy gratificantes porque estamos viendo la respuesta de los segurbinos, bueno, pues que está siendo excepcional y nosotros encantados porque es un trabajo que hacemos de servicio público, de vocación y que no duelen las horas, ni duelen el cansancio, ni duele nada porque estamos viendo los resultados y estamos viendo a la gente muy contenta. Y bueno, con promesas cumplidas, porque esta misma mañana, por fin, la calle Colón quedaba al descubierto, ese eje principal, donde se podría circular a navajas con toda normalidad y el mercado volvía a su origen habitual, además añadiendo el primer origen, como es la Plaza del Almudín. Claro, es que al final, nosotros, uno de nuestros compromisos, porque a mí no me gusta decir promesas electorales, sino que uno de nuestros compromisos con los segurbinos era devolver al mercado, al tradicional mercado de los jueves, a su ubicación natural. No estábamos reclamando ninguna otra cosa que no fuese lo natural, es decir, dejar paso vía libre a la calle Colón, pues para que la gente que está en Navajas o en Geldo o incluso los propios segurbinos vecinos del casco antiguo, que sí que lo queremos revitalizar, tenemos que darle facilidades, pues bueno, la cosa es que dejar esa calle libre de las paradas que han sido reubicadas en otro espacio, como es la Plaza del Almudín. Al final, pues lo que te digo, estamos llevando a cabo un compromiso electoral y lo hemos hecho lo más rápido posible, es decir, tomamos posesión el día 15 de julio y antes del día 15 prácticamente hemos cumplido uno de nuestros compromisos electorales, que es lo que la gente reclamaba. Fue un compromiso que los segurbinos estuvieron de acuerdo y había que cumplirlo porque es lo natural, como te decía. Así que estamos satisfechas porque todo segurbinos poquito a poco está volviendo a la normalidad y bueno, esperamos que los segurbinos pues eso, que también lo noten y al final de lo que se trata de la administración local, se trata de facilitar la vida a los ciudadanos, no estamos hablando de otra cosa, sino de facilitar la vida, de mejorar su calidad de vida y hacer de Seborre un lugar precioso para vivir, cómodo para vivir y que acoge a todos los visitantes y a todos los turistas como siempre se ha hecho. Ángeles, la pasada semana tenía lugar ese primer pleno extraordinario para repartir las concejalías y también las tenencias de alcaldía, entre otros puntos. Pero a mí me gustaría que tú misma te dirigieras a los segurbinos porque segunda tenencia de alcaldía y otras competencias, ¿como qué concejalías? Bueno, pues mira, la verdad es que yo creo que todas las concejalías que se ha repartido desde la alcaldía, desde nuestra compañera Carmen Climent, pues bueno, han sido unas concejalías muy repartidas, muy bien repartidas a cada cual con nuestro perfil. Entonces, yo estoy muy agradecida para empezar y le agradezco siempre a mi compañera Carmen que haya apostado por mí como segunda teniente de alcalde. Y bueno, me ha dado las concejalías de participación ciudadana, que al final es la relación con las asociaciones, con el tejido asociativo en general de Seborre. Luego turismo, que siempre durante estos cuatro años de oposición he ido haciendo siempre el seguimiento en cuanto a la materia turística de Seborre. Y luego, bueno, hermanamiento, que también es muy importante, ya sabemos que Seborre está hermanado con dos ciudades y bueno, pues la verdad es que también es un trabajo muy bonito y muy gratificante porque se trata de unir esfuerzos y conocimiento entre las tres ciudades. Luego nuevas tecnologías y comunicación, que también es una de las cosas que me gustan, que me he formado para ello y que, bueno, que estoy encantada de liderar. Bueno, pues vamos a hablar de otro tema importante porque este año pasado, si no recuerdo mal, no hubo reunión del Patronato de Turismo y llegas a dirigir ese área de turismo y lo primero que haces es reunirte con todas las asociaciones y que incluso el Patronato ahora se ha incrementado en tres más. Sí, pues mira, es que es lógico pensar que uno cuando llega a la concejalía, lo normal es a la mayor brevedad posible reunirte con las personas que vas a tener a tu cargo o de las que tú te tienes que hacer responsable. Yo me acuerdo que hace poquito, la primera semana que tomé posesión, me reuní primero con los técnicos municipales, que lo mejor que he de decir, que lo mejor que tiene el Ayuntamiento de Segorbe son los técnicos, todos los trabajadores, sin ellos esa función sería imposible de realizar. Entonces, estoy tranquila porque la verdad es que tengo unos técnicos a mi lado que son estupendas y que están trabajando prácticamente las 24 horas del día. Entonces, por lo que te decía, que durante la primera semana ya me reuní con los trabajadores del Centro Acuático Deportivo, lo que es el gimnasio y la piscina municipal, pues quise, aparte de que yo soy usuaria, los conozco desde hace un montón de años, pero sí que me gustó reunirme, presentarme ante ellos y ponerme siempre a su disposición. Al final, los políticos siempre estamos a disposición de lo que los trabajadores o los técnicos demanden, pues para ofrecer a Segorbe una calidad de vida óptima. Y como te decía, aparte de reunirme con los trabajadores del Centro del Gimnasio y la Piscina Municipal, también quise reunirme a la mayor brevedad posible, que fue a los 15 días, con el Patronato de Turismo de Segorbe. El Patronato de Turismo de Segorbe es una parte de la concejalía fundamental, porque ahí están representados todos los hosteleros, todas las personas que tienen camping, que tienen hoteles, que tienen restaurantes, que tienen bares, que tienen asociaciones, es decir, son gente muy válida, que están trabajando día a día en materia turística y que su opinión está totalmente autorizada para hablar y proponer. Entonces, fuimos Carmen Climen y yo, la alcaldesa y yo, y nos presentamos ante ellos, nos pusimos a su disposición, dimos la bienvenida a tres nuevas entidades, que es el Comité de Hermanamiento de Andernos, la Asociación Intramuros, que la verdad es que es una asociación que está dando sus primeros pasos, pero está siendo especialmente activa estas últimas semanas, que lleva de andadura, y luego también creímos fundamental incorporar a Elios Borja, que como todos conoceréis, es un profesor muy experimentado en materia histórica y patrimonial de la Escuela de Adultos, lo que es la EPA, y hemos creído conveniente, creí conveniente que deberíamos de incorporarlo, porque tiene una sabiduría y un conocimiento del terreno bastante importante. Entonces, este primer átoma de contacto con el Patronato de Turismo, la verdad es que ha sido muy gratificante, y en materia de turística, es verdad que nunca se deja, uno nunca está quieto, ¿no? Es decir, estamos ya trabajando día a día con la oficina de turismo, porque también desde turismo, pues depende en la Segobriga Park, y depende de la piscina de Cárrica. Entonces, es un trabajo diario, constante, y bueno, prácticamente sin horario, ¿no? Porque surge cualquier problema y hay que estar ahí. Y la verdad es que en el Patronato de Turismo lo queremos enfocar también, pues hacer mesas de trabajo sectoriales, en las que se hagan unas mesas muy específicas de trabajo. Pues si queremos hacer algo con el camping, pues bueno, reunirnos todos los hosteleros y, bueno, pues proponer cosas para mejorar el camping municipal, por ejemplo, ¿no? He puesto este ejemplo. Y luego mi idea en cuanto a materia turística, pues sí que me gustaría, ya que está un poco relacionado con las nuevas tecnologías, y yo realmente soy una apasionada de las nuevas tecnologías, sí que me gustaría y quiero llevar a Segorbe hacia, bueno, pues hacia una materia más, volcarla un poco hacia las nuevas tecnologías y hacer de Segorbe una ciudad inteligente. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, no va a ser fácil, pero como esfuerzo gana esa ilusión por Segorbe, no nos falta, pues bueno, pues vamos a seguir esa estrategia que quiero llevar adelante y que espero que en estos cuatro años, pues nos dé tiempo a hacer todo lo que llevamos en la cabeza y en mente. Ángeles, hablabas del Segobriga Park y de las nuevas tecnologías. Una de las novedades este año es esa compra, venta de las entradas a la Segobriga Park a través de online, a través de internet. ¿Cómo va funcionando? Bueno, pues mira, la verdad es que lleva como una semana prácticamente desde que nació. La verdad es que esta idea partió, todo hay que decirlo, desde el anterior equipo de gobierno con la salvedad de que se acercó la época de abrir el Segobriga Park y el equipo de gobierno anterior, pues no dejó prácticamente nada hecho. Ha sido un trabajo con tres reloj, bueno, nos ha ayudado una empresa Segorbina, que la verdad es que le estoy muy agradecida por el trabajo y el esfuerzo que ha hecho y así se lo he transmitido a sus responsables y que realmente ha sido un esfuerzo casi titánico durante estos 15 días. Es decir, yo entré el día 17 de julio a la oficina de turismo y claro, pues no había casi nada hecho, no por falta de los técnicos, sino por falta de dedicación del anterior concejal de turismo, que era el señor exalcalde, don Rafael Magdalena. Es decir, se lanzó una promesa al aire, pero nunca se llegó a cabo hasta que no hemos entrado y nos hemos sentado y hemos visto todas las necesidades que había y los problemas que evidentemente en todo proyecto siempre suelen surgir y que afortunadamente han sido subsanados. Dicho esto, he de decir que la venta de entrada online es ya de hecho muy intuitiva, se entra a la página de turismo de Segorbe y desde ahí ya puedes reservar y pagar tus entradas. Entonces ya te aseguras que llegas ese día, el día que tú has comprado las entradas, no tienes que hacer esas molestas colas al sol y tienes tu plaza reservada, con lo cual es algo que siempre es positivo para las personas que nos están visitando. Otra de las actividades que se han programado para este verano y aprovechando el verano y también ese paraje tan emblemático como tenemos que es la Glorieta Municipal y su paseo, vosotros os habéis marcado una línea de llevar el deporte a la calle y para ello nada mejor que esas clases de spinning que se realizarán en el Botánico. Sí, bueno, realmente el CADES, el Centro Acuático Deportivo y el Gimnasio Municipal y la Piscina Municipal también va a ser competencia mía. Lo hemos separado de deportes simplemente, no por nada, sino porque al final este centro requerió de unas atenciones especiales y por eso hemos creído conveniente crear una concejalía solo de ese edificio que es municipal, aunque está gestionado por una empresa privada. Y como te decía, gracias a los monitores que están trabajando y que son parte fundamental de este proyecto que ha sido sacar las clases dirigidas de los jueves al Paseo Romualdo Amigo. Hasta el día 8 de agosto, en principio, se van a hacer, digo en principio porque vamos a testear un poco a la gente si tiene fluencia de gente, si no, entonces hemos propuesto desde el día 12 de julio al día 8 de agosto, pues clases alternativas y dirigidas. Es decir, un jueves se da la clase de spinning, que es lo que todo el mundo conoce como bicicleta, pero con música y con otro ritmo. Y luego, otro jueves se da la clase de power, que es de musculación, con las pesas y demás. Y la verdad es que yo, como te decía antes, soy usuaria del Gimnasio Municipal y muy aficionada, es como mi segunda casa, pues la verdad es que este proyecto me hace muchísima ilusión llevarlo a cabo y me hace mucha ilusión especialmente porque al final los monitores, los técnicos que están trabajando ahí están poniendo toda la carne del asador, están muy implicados en este proyecto y me veo muy respaldada por ellos. Y si echo para adelante con estas nuevas ideas, pues es porque ellos me apoyan y creen que es una buena iniciativa. Por tanto, pues sí que me gustaría animar a todos los segorvinos y segorvinas que se animen a venir a clases dirigidas al aire libre en el Paseo Romal Domingo. Los jueves, un jueves alterno de spinning y otro de power, siempre es las clases para las personas abonadas al centro, evidentemente. Y bueno, en horario, pues el power será a las 7 y cuarto y el spinning a las 8 y cuarto. Creemos que va a ser una iniciativa muy bonita, con música, un ambiente festivo y que también hay que acercar el deporte a toda la gente y que en la época de estival, que hace tan buen tiempo en Segorve, pues bueno, sacar y hacer algo divertido y diferente. Así que bueno, pues también vamos a todas las semanas, llevaremos algo de sandía o melón, algo refrescante para después de las clases y bueno, para ofrecer a los compañeros de las clases que estén tranquilos, estén a gusto y pasemos 45 minutos, que es lo que dura la clase, en buen ambiente. Novedades, pero también otra de las novedades es que este año el CADES no cierra por verano, sino que se han realizado unos horarios adecuados, mejor dicho, a esa climatología y que eso evitará que se cierre. Claro, mira, de las primeras cosas que yo ya llevaba en mente a hacer con el gimnasio y la piscina municipal, era que en verano, pues en los meses de julio y agosto la cantidad de clases se reducían bastante. Entonces mi apuesta ha sido por aumentar las clases, no aumentarla en comparación al verano, sino que por lo menos mantener prácticamente el número de clases y centrarlas en los horarios de mañana. A principio empezamos ya las primeras clases a las 8 menos cuarto de la mañana y a última hora de la tarde también se hacen clases a las 8 y cuarto, evitando las horas centrales de más calor. Creemos que esto es positivo por dos motivos, porque a la gente también hay que ofrecerle variedad de clases y de horarios y luego por otro lado para evitar las bajas que todos los años, todos los veranos, el gimnasio y la piscina municipal padecían. Este año, la verdad es que, como te digo, entramos el 15 de julio a las concejalías, pues la verdad es que ha habido poco margen de maniobra. Pese a todo, se ha conseguido mantener ese número de clases, centrarlas en las horas de mañana y de tarde y con eso hemos notado que mucha gente no se ha dado de baja, porque la gente, si tú le das servicio, la gente está predispuesta a ir y hacer deporte, porque que sea verano no significa que dejemos de hacer deporte. Con lo cual creemos que las cifras, los primeros datos que tenemos, sería muy aventurado ya dar cifras concretas, pero sí que es verdad que ya no se han dado de baja tanto número de gente. Y al final la misión, la idea que yo llevo es que el gimnasio no solo se mantenga con el número de abonados, sino que aumente. Y con eso podríamos aumentar el número de clases y de oferta de clases. Con lo cual, eso siempre es positivo para el propio centro y para el propio ayuntamiento. Y es un proyecto que yo creo que va a seguir adelante. También, otro de los cambios es que los sábados se va a abrir el gimnasio de la piscina municipal, climatizado, a las 7 de la mañana y se cerrará a las 3 de la tarde. Por las tardes, las tardes de los sábados, pues siempre en verano siempre han sido muy flojitas para prácticamente 6-7 personas, pues muchas veces el centro no valía la pena abrirlo, mantener luz, agua y personal. Entonces, hemos pensado, estamos probando, pues hace la franja de 7 de la mañana a 3 de la tarde los sábados. Y los domingos, como siempre ha sido habitual, pues se ha cerrado porque realmente no había mucha demanda. Con lo cual, son nuevas novedades que hay que introducir, hay que probar, hay que ver si la gente responde, si le gusta, si no, y para eso están las decisiones, pues para un poco ver la gente cómo responde. Y en base a eso, ya seguiremos hacia adelante. Hay que decir también que estos últimos 4 años, la empresa que lo ha gestionado, pues ofreció, como todo el mundo, y ha sido el caballo mío de batalla durante estos 4 años de oposición, ha sido reclamar a la concejala de Deportes, que en ese caso era de Segurio Participa, reclamar y exigirle que le reclamase a la empresa que gestiona la piscina y el gimnasio municipal las horas que prometieron por contrato y que nunca jamás lo han cumplido. Entonces, cuando yo he tomado las riendas, pues realmente me he puesto ahí un poco a trabajar sobre ello. Evidentemente, de aquí a diciembre, la empresa nunca nos deben, a los segurvinos les debe un montón de horas de clases dirigidas que nunca han llevado a cabo. Entonces, una de las cosas es, pues bueno, intentar de alguna forma recuperar, no todas las horas prometidas, sino la gran parte de esas horas. Otra de las cosas que estamos trabajando en ello es que durante, como todo el mundo de los segurvinos saben, en época estival se cerraba del 15 de agosto al 15 de septiembre el gimnasio. Vamos a intentar, estamos en negociaciones con la empresa para evitar que se cierre ese mes y con ello dar servicio a los segurvinos. No sabemos todavía cómo van a ser, digamos, finalmente el horario, pero mi intención y mi apuesta para este verano, y dado el margen de maniobra que tengo, porque llevo casi un mes solo llevando las riendas, el margen posible, voy a intentar que ese mes no se cierre y que da servicio. Y al mismo tiempo, también, conjugarlo con las tareas de mantenimiento que una instalación como el CADES precisan, porque ese mes se gastaba, pues un poco, evidentemente, para dar vacaciones a los trabajadores y luego, por otro lado, también hacer tareas de mantenimiento. En este caso, las vacaciones de los trabajadores no peligran en ningún caso porque habría otras opciones para que ese mes siguiese abierto. Siendo todo el mes, por lo menos acabar el mes de agosto y dejar las dos semanas de fiestas de Segorbe y de fiestas patronales y de toros, pues cerrado, eso sí. Pero el resto me gustaría, mi intención, y mi compromiso es abrirlo durante esa época. Otra de las cuestiones que nos hemos encontrado en la calle es que esta misma semana también empezaba el reparto de la revista Puente Nuevo que en muchos sitios comentaban que iba a desaparecer, pero no ha sido así. No, no, pues mira, como antes decíamos, otras concejalías es la de comunicación y la de comunicación implica llevarla a la prensa de Segorbe que este mes ya, de hecho, están ya repartiéndose casa por casa, va a mantener el mismo formato y la misma, digamos, la misma plantilla y los mismos contenidos prácticamente que se han llevado durante estos cuatro años y años anteriores, pero bueno, como tú bien sabes, que eres la directora de la prensa de Segorbe, pues bueno, estamos trabajando en ofrecer a los segorvinos nuevos espacios informativos y bueno, estamos, como tú bien sabes, ya trabajando muy intensamente y muy duro para que el mes de agosto los segorvinos pues tengan en sus casas la nueva revista municipal. Pues yo creo que hemos hablado largo y tendido de todas las ocupaciones que llevas y en tan solo 17 días, como bien decías, pues han puesto esa locomotora en marcha y que, bueno, lleva buen ritmo. Lleva muy buen ritmo, la verdad es que sí y es verdad que las cosas hay que hacerlas, los compromisos hay que cumplirlos y hay que estar ahí y sobre todo uno de los ejes fundamentales que también creemos es el trato cercano y personal que estos cuatro años se ha perdido con los segorvinos. Es decir, nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas del día para cualquier vecino que nos envía un WhatsApp, que nos llama pues para intentar solucionarle la vida porque es que al final la gestión municipal es eso, es solucionar la vida de los segorvinos como antes he dicho y mejorarla. Simplemente es eso. Con lo cual nuestros despachos están totalmente abiertos y disponibles y nuestros teléfonos y nuestros correos electrónicos como así lo hemos anunciado y lo hemos publicado en la prensa están disponibles para cualquier segorvino. Yo, la verdad es que en las áreas en las que estoy trabajando todo el mundo tiene mi teléfono personal porque no voy a llevar ninguno del ayuntamiento y estoy siempre a disposición las 24 horas del día porque al final los políticos somos trabajadores de los segorvinos y estamos pues debajo de ellos y estamos pues bueno a su servicio 24 horas del día. Bueno pues Ángeles, gracias por haber venido habernos contado lo que está ocurriendo en tus concejalías y yo si te parece nos vamos a dar una vuelta al mercado y disfrutamos de ese nuevo entorno. De ese nuevo espacio la verdad es que sí estamos muy contentos y vamos a dar una vuelta y disfrutar de la vuelta a la normalidad de Segorve. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias Esperanza. Gracias. Gracias.